Bueno, pues yo quiero agradecer con todo mi corazón, de verdad, el haber podido compartir con ustedes durante la emisión del mediodía y la emisión dominical. Ha sido un honor para mí formar parte de este canal que ha roto récords, que se ha impuesto a nivel centroamericano, y por qué no decirlo a nivel internacional, con todo lo bueno, con la información, con la inmediatez, con la veracidad, con todo un equipo periodístico extraordinario, encabezado por el director general. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, qué lindos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Rochelle, muchísimas gracias! Gracias, Chinito, Raulito, gracias, Miss Andi. ¡Ay, qué lindos! De verdad, ellos, pues yo sé que en representación, me voy a parar también, en representación de, pues de todos, ¿verdad? Yo sé, pero en especial de este equipo que tuvimos la bendición de elaborar juntos, gracias con todo mi corazón. ¡Ay, estoy con un nudo en la garganta! Ya ustedes saben, me despedí de nuestro mundo el viernes. Este día, pues me toca despedirme de TN Todo Noticias. Estoy muy emocionada, de verdad, gracias a cada uno de ustedes por todo lo que compartimos siempre, ¿verdad? Están en mi corazón. Y la audiencia, obviamente, también está metida en mi corazón, sobre todo en mis oraciones, de verdad. Gracias a todo el equipo de TN Todo Noticias, de verdad, una experiencia extraordinaria en mi vida. La televisión, bueno, lo había hecho en radio, en comunicación institucional, que es a lo que regreso, ¿verdad? Entonces, Osmar, Pau, que están allá, Kelly también, nuestro amigo detrás de cámaras. Bueno, a todos quienes forman parte de este equipo extraordinario que llega a usted con toda la información necesaria, pues seguirá trabajando así de fuerte, por supuesto, yo los estaré viendo ya, no aquí, sino que en tele. Pero, ay, ay, tú cuando empecé con mi querido Gadiel Álvarez de 6 a 8, luego, pues ya en el turno del mediodía y luego posteriormente a la edición, o a la emisión dominical, como ustedes lo ven. Gracias a ustedes, gracias por todo, con todo mi corazón, a Pedrito Sánchez, a todos los coordinadores, a los periodistas, a los, ahí está Jenny, a los camarógrafos, a los editores, la Rochelita, ahí está todo el equipo del Switcher. Han sido bendiciones en mi vida completa, completamente. Así que están en mi corazón y siempre estarán mis brazos abiertos para recibirlos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, 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 gracias. Que Dios los bendiga. De verdad. Gracias.